Estamos hoy a la tarde con Aníbal, Aníbal de la Torre, que ha venido desde Andalucía y está participando en las jornadas aquí en Deusto. Muy bien, lo primero, hombre, lo que más me ha gustado del rato que hemos estado desde luego ha sido la participación, o sea, hemos estado más de media hora debatiendo con preguntas, intercambiando, y eso ha sido lo más interesante, porque, hombre, cada día decimos más que en la sociedad esta nueva de Internet y de los 2.0 y de la participación, que sigamos dando conferencias unidireccionales y tal, pues cada vez nos cuesta más y que al final hemos estado más de media hora debatiendo, hablando. Es verdad que debate poco, porque la audiencia se ha posicionado bastante cercana a las ideas que más o menos hemos estado contando, pero era muy interesante. Bueno, podría ser como cuatro partes, ¿no? La primera ha intentado poner ejemplos muy reales de la vida real, de la vida como docente o como centro o como padre incluso, en los que intenta demostrar que la integración de las TIE en el aula aporta muchísimo de una manera muy fácil, que ya está bien de irnos por las nubes con multitud y con millones de herramientas, con tantas cosas tan innovadoras y tan cambiantes, que a veces solo es necesario un poco de creatividad y un poco de imaginación y herramientas fáciles para hacer grandes cosas. He puesto algunos ejemplos muy concretos de ello y también he puesto algunos ejemplos muy malos. Ejemplos en los que yo estoy viendo que dentro de las aulas pues no se están haciendo las cosas bien y es verdad que todo es respetable, pero no todo es justificable. Entonces también he puesto un par de cosas que me parecen mal de las cosas que he visto últimamente. En la segunda parte he entrado a hablar un poco de contenidos, del papel que realmente tienen que tener los contenidos o deberían de tener los contenidos dentro de los procesos de aprendizaje, el papel que tienen también los libros de texto o que deberían de tener e incluso de los libros digitales. Todo enlazado siempre con los primeros ejemplos que he puesto. A continuación está contando un poco algunos de los proyectos de los que nos estamos moviendo ahora, sobre todo en el tema de las enseñanzas online en Andalucía, el nuevo enfoque metodológico que estamos intentando darle y los logros y las cosas que estamos intentando llevar a cabo. Quizá he intentado rescatar algunas pequeñas ideas o algunas pequeñas grandes ideas, como la del software libre, como la de la enseñanza como un proceso continuo y demás. Por ahí está un poco. Yo estoy encantada de haber estado hoy a la tarde aquí, es verdad. O sea, me ha parecido que estos mensajes que hoy transmiten son importantísimos y el mensaje que nos has dado de que es mucho más fácil y mucho más asequible y que las ventajas de hacer esto, pues verdaderamente sí que merecen la pena. Procesos son difíciles. ¿Dónde ves las barreras más importantes para que esto vaya avanzando? Las barreras más importantes... Han salido muchísimos ejemplos hoy, esta tarde, de que hay unas cuestiones que son casi culturales, que están muy arraigadas dentro de nuestra profesión y de nuestras prácticas y que cuesta mucho arrancarlas. Muchísimos ejemplos han salido desde nuestra dependencia del libro de texto, que es verdad que necesitamos siempre tener materiales útiles y prácticos a los que agarrarnos, pero que bueno, que hay otras cosas. Es decir, que hay materiales que podemos utilizar de forma puntual, pero que tenemos que ir abriendo las miras. Hemos también puesto ejemplos del trabajo que nos cuesta muchas veces que nuestros alumnos trabajen en equipo y es porque realmente no hay una cultura de trabajo en equipo. Es decir, si yo como docente me pongo a trabajar a mis alumnos en pequeños grupos, pues si no están acostumbrados y el resto de compañeros no hacen lo mismo, pues es muy difícil. Entonces, son barreras que vienen más de cuestiones más hacia atrás. El ejemplo del trabajo en grupo. Había algunos de los debates que han surgido al final, que son dos de lo más largo, en el que los alumnos parece que adquieren una habilidad rápida en darse cuenta de que el objetivo final es que cada uno haga su parte, sumamos y entregamos el producto. Bien, por un lado hay gente que pone en duda de que si un alumno hace solamente una parte del trabajo, que su aprendizaje no sea global. Pero había un compañero que ha contestado que a lo mejor el trabajo en grupo, el objetivo que tiene que tener el trabajo en un grupo, es precisamente ese. No tiene por objetivo que los cuatro componentes del mismo aprendan lo mismo y sean capaces de controlar todos los procesos que se han puesto en marcha, sino que a lo mejor cuando se pone en marcha un trabajo en equipo, es porque hay que llegar a un objetivo de una forma más rápida y si la forma más rápida es que cada uno se ocupe de lo que sabe hacer, o de lo que donde tiene más destreza, más capacidades, pues quizás mucho mejor. Resumiendo, hay muchas cuestiones que son culturales, innatas y propias a la profesión. Lo que sí os digo es que todo el que prueba, o sea, todo el que realmente da el paso en utilizar tecnología, pero desde el lado del alumno, vamos a dejar durante una semana o dos semanas del libro de texto al lado, vamos a construir algo, vamos a producir, aunque sea con herramientas sencillas, buscando un objetivo concreto, bien sea en equipo, bien de forma individual. Todo el que se mete en esa dinámica de procesar información, de buscar, de sintetizarla, de exponerla, de contarla, yo creo que al final se va enganchando. No es una ruptura total, sino es ir probando y metiendo cuña, y poco a poco que la gente se vaya, se vaya enganchando. Lo que ha habido hoy sobre el trabajo en grupo, quizás es porque no hemos tenido mucho tiempo, pero bueno, hay muchas experiencias donde se tutorizan los trabajos en grupo y pueden pasar muchísimas cosas distintas. Cada vez estoy más convencido de que se están diluyendo las fronteras. Cuando salió todo el tema este del e-learning, que ya cada vez tiene más relación con la introducción de las TIE en procesos presenciales, había una obsesión con delimitar, cuáles eran las funciones de los distintos roles que entraban en juego. Independientemente de los roles más técnicos, desarrollo de materiales y tal, había dos roles que se diferenciaban. Estaba el famoso diseñador instruccional, que es el que diseñó el curso, la actividad, los materiales y tal, y después apareció el término tutor. Nosotros no hemos cargado el término tutor, porque el término tutor surgía en este tipo de procesos como una persona que realmente daba la sensación de que no estaba muy implicado. Si bien, dinamizaba algún proceso, corregía tareas, tenía que asomarse al foro. Pero yo creo que cada vez las enseñanzas presenciales y las a distancia, pues cada vez van confluyendo más ese tipo de procesos. Entonces, la figura del docente y la figura del docente. Nosotros no conseguimos, por lo menos en nuestro proyecto, un docente a distancia que no tenga control sobre el material que está trabajando, que no tenga control, o con el control en el buen sentido, o que no tenga posibilidad de intervenir en el diseño de una tarea o de un proyecto de trabajo que se le pide al alumno, que además ese profesional, pues incluso está desarrollando muchas funciones, casi, casi, rozando la parte administrativa. Es decir, el proceso de acogida del alumnado, conocer la situación administrativa del alumnado y orientarlo sobre qué enseñanza, o qué asignatura, o qué módulos está eligiendo. Bien, eso lo podemos dejar en manos de la Secretaría, evidentemente, porque es su función. Pero si además los profes intervienen en ese proceso inicial, pues el conocimiento del alumno y el acercamiento es mucho mayor. En resumidas cuentas, yo insisto, yo creo que cada vez hay menos diferencia entre lo que son procesos presenciales y procesos online. Se parecen cada vez más, porque un proceso online, una actividad de trabajo en grupo, tiene que tener matices, evidentemente. Pero al final, cuando llegamos al aula y trabajamos con ordenadores, hay muy pocas diferencias, porque luego al final los alumnos se están comunicando también a través de internet, porque luego continúan el trabajo en casa, porque luego se comunican con sus docentes a través de las plataformas, en fin, es un poco... ¡Gracias!